¡Salsa! ¡Salsa! ¡Salsa, coño! ¡Salsa, coño! Y a pedir perdón, ay perdóname, perdóname No me hagas llorar, no sé cómo hablar Ay perdóname, perdóname ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo a tus pies Quiero que sepas que he cambiado Que estar sin ti ha sido amargo Porque me tuve que perder Y andar en malos pasos y hoy que vuelvo a encontrarte Quisiera volver, ay perdóname, perdóname No me hagas llorar, no sé cómo hablar Ay perdóname, perdóname ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo a tus pies Ay perdóname, perdóname Perdóname, no me hagas llorar, no sé cómo hablar Ay perdóname, perdóname ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo Perdóname, perdóname, perdóname Pido la paz para esta guerra, amor perdóname Porque estaba equivocado, y ahora regreso vencido, arrepentido y enamorado Pido la paz para esta guerra, amor perdóname Sin rencores, sin reproches, sin culpables, ni inocentes, comencemos otra vez No sé qué puedo hacer para cambiar mi forma de ser y pensar Me parezco quizás un loco infantil, ya no más, buscando mi cuerpo aliviar Y si a ti sueños me quemas de fuego, no sé, ni quiero cambiar Otra vez, caminando en el mismo lugar, dando vueltas y vueltas sin parar Hoy que me he decidido cambiar, ya no más, caminando en el mismo lugar Mi destino me manda a parar, que lo cueste, no puedo más Otra vez Yo soy un tipo que mira este mundo de frente Miro la vida sin miedo a saber dónde voy Digo que no, si no quiero Y del peligro me alejo Tengo otras cosas mentiras aquí en mi cabeza Yo no estoy en esa De gran vacilones a toda la gente a ayudar Escucho la radio que latía que mi corazón Mirando la luz de una estrella Aprendo que la vida es bella Y poco me importa si el mundo me llama careta La droga La droga Yo soy un tipo de sueño de otras cosas Aprendo que la vida es bella Amigos Hoy no sé por qué de pronto siento un gran frío Que me da solo al pensar No puedo ser tu amigo Ayer Cuando nos conocimos Cuando nos conocimos Cuando nos conocimos Sin pensar Nos hicimos amigos Hoy no sé por qué de pronto siento un gran frío Que me da solo al pensar No puedo ser tu amigo Quiero sentir el calor Quiero sentir el calor De tu cuerpo Quiero tenerte cerca Sentir tu aliento Y así poder decir Que lo que siento es amor Mejor será callarlo Y esperar por ti Si me das tu amor Te daré mi amor Y te haré feliz Y cuando me hables Cosas de amor Me tendrás a flor de piel Si me das tu amor Te daré mi amor Y te haré feliz Y cuando me hables Te diré que siento Amor Nacimos para estar así El uno con el otro El uno con el otro Acariciando Acariciándonos Acariciándonos La piel por dentro Iluminando las estrellas Con un beso Apasionadamente locos Amantes desafiando El paso del tiempo Y a la vida seduciendo Apasionadamente juntos Robándole a la noche La estructura de tu espalda Amo lo que ves Y lo que tocas Amo lo que no es Y lo provocas Amo tu realidad Ante la vida Amo tu verdad Aunque es mentira Amo mucho más Que tu belleza Te amo Te amo si te vas O si regresas Yo amo La cicatriz En tu rodilla Y ese lunar En tu barbilla Si no fuera Porque estás Perdida Dentro De un televisor De seis a siete Yo te diría Lo que siento Por ejemplo Cada vez que te ves Aún me quedré Fue Me enamoré De la chica De la tele Que idiota es el amor Y como duele Algo falla En mi mente Simplemente no funciona Ni siquiera Soy persona Cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina Que de pronto me domina Si te tengo No te noto Si te pierdo Si Nada Nada Sin ti Ahora No estás aquí Casi seguro Que andarás Con él Y yo soy tonto Porque estoy Tonto Porque me siento Fuera Nada Nada Sin ti Nada Ludo de mí También los hombres Lloran Voy al fútbol No lo veo Abro un libro Y no lo leo Como poco Bebo mucho No puedo dormir Soy una cabeza hueca Muñeco sin muñeca Un espeque Te desaspiren Cuando estoy sin ti Siento Siento De pasar Tanto tiempo vacío Sin beber tu aliento Yo lo sé Si podré comparar El dolor Con el sufrimiento ¿Cómo fue Que tu risa Que tu risa Y mis sueños Los grabarán El viento ¿Cómo fue? Yo no sé Quiero ver Que tu piel Y mi piel Se estremecen En un mismo Encuentro Y poder Recorrer tu interior Y exterior En un mismo tiempo Y sentir Que te tiende el deseo Por sentirme cerca Punto a ti Punto a ti Huespe En tu vida En tu ser En tu alma Soy tu mejor huéspe No hay quien pueda apagar Esta llama Que quema las ramas De ese árbol Que siempre Fue de color verde Huespe Deseado y querido En tu carne Amando con ganas Tus caricias Abrazos Y encantos Me rogan el alma Y es del fuego Que emana tu vientre De donde estoy huéspe Lleno el papel De mi infancia Con penas y heridas Escribo entre páginas Blancas Lo que fue mi vida ¡Hey! Y una sonrisa de amor Se nota en mis labios Y en esa página tú La única que habla de amor Es tan bonito Es tan bonito mirar Los bellos de una tarde Es tan difícil no amar La sonrisa de un niño Y es tan amargo olvidar Lo que mucho has querido Y un pálido amanecer Llega una huella Que tal vez No curará nunca el dolor Que me dejaste Y esa página de amor Tiene tus ojos Tu pureza, tu dulzura Y tu abandono Mi ingenua que robo Tiempo a mi tiempo Te adueñaste de mi amor Me has cambiado Me has cambiado el corazón Y hasta el timbre de mi voz Es diferente Cuando pronuncio tu nombre Estrenadente Y hasta el viento Me devuelve tu fragancia Y esa página de amor Y esa página de amor Tú en la distancia Así se fue tu cariño Con alas de fuego amor Y el suplicar de mi voz Se cortaba en el viento Consejos mil aprendí Sin embargo y no puedo Hacer gala de señor Y aguantar este llanto Consejos mil aprendí Sin embargo y no puedo Hacer gala de señor Y aguantar este llanto ¿Qué quieres de mí? Dime qué necesitas tener Ya has untado tu piel De mi piel No te basta con eso Dejar de sentir Es igual que dejar de vivir Empezar un camino sin fin Es probar tiempo el tiempo No preguntes si es sincero Mi dolor no es pasajero No es de piedra el corazón Ni de hierro esta pasión No hagas más largo el momento Vete y llevarte tus besos Que hace más daño vivir Que aprender a estar sin ti Amor de papel Fuiste solo un amor de papel Tomar una pintada de miel Una gota en el mar de mis tristezas ¿Qué puedes querer? Si eres solo un amor de papel Un recuerdo que arranca la piel Una excusa de Dios para mi vida ¿Qué puedes querer? Si eres solo un amor de papel Un recuerdo que arranca la piel Una excusa de Dios para mi vida Un recuerdo que arranca la piel Con los detalles míos Con los detalles míos Que le hacían soñar Acariciar su piel Es una aventura En su mirar no ves Que hay una duda Es mía porque siente Que me ha querido siempre Sabía que era yo Antes de llegar ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio Lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? No ves que he sido yo Quien le enseñó a sentir ¿A dónde irás sin mí? Cuando desvieses y no me veas De madrugada Y yo ¿A dónde iré? Sin ella no soy nada Dices que no tengo agallas Que soy un payaso Que le doy de todo Que estoy atrapado Y que ya ha cambiado Mi forma de ser Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mí lloraste Y que aún mereces Todo mi querer Déjame solo vivir Esta vida Que sabía ternura Por más que llores Que ruegues No pienso romper Mi atadura Esa mujer Que tú ofendes Tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer Esa mujer Que tú llamas infame Merece respeto Por ser debutante En el hecho Que tú abandonaste Aparentemente Aparentemente Eras tan feliz Que yo no me atrevía Ni a pensarte Muchos me dijeron Que encontraste al fin Aquella otra mitad Que un día soñaste Que evidentemente Solo fue un error Aún tienes ese brillo En la mirada A pesar de todo No se te olvidó Lo mucho que me gustan Las caricias En la espalda Le di mi amor a usted Mujer ingrata Le di mi corazón Le di mi alma Inspirado en su amor Le escribí versos Fui un trovador hambriento De sus besos Como la quise tanto Y no lo niego Yo construí un castillo A su reino A donde no faltaba Ni un detalle Porque mi anhelo Era A hacerle grande En cambio Usted Me dio tanta amargura En cambio Usted Tan solo Me dio desventura En cambio Usted Me quiso Tanto Y tanto Que el pago De su amor Fue un cheque falso A pesar de ti Te he vuelto a conocer La risa Y a pesar de la herida Mi vida empieza a ser Distinta A pesar de ti A pesar de ti Hoy puedo caminar Sin error Y a pesar de tu orgullo Comienzo a edificar Mi mundo A pesar de ti En tus brazos fui Un dócil instrumento Un juego Para ti La sombra de tus pasos Un hombre Tú eras el vicio enfermo que me ahogaba Y a pesar que en tus brazos fui Cayendo lentamente hasta llegar a ti Perdiendo libertad, muriéndome por ti Hoy puedo conocer otro mañana A pesar de ti Mis noches ya no son tan malgas Y a pesar que te amaba Descubro que tu amor se apaga A pesar que en tus brazos fui Un dócil instrumento, juego para ti La sombra de tus pasos, uno más herir Tú eras el vicio enfermo que me ahogaba Y a pesar que en tus brazos fui Cayendo lentamente hasta llegar a ti Perdiendo libertad, muriéndome por ti Hoy puedo conocer otro mañana Y a pesar que te amé Hoy he vuelto a encontrar mi fe Y me he echado a volar Dejando atrás tu mundo No, no sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No, no creas que cuenta no me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo Hoy el actor Tú estabas embriagada de falso querer Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Me dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Pensar Pensar Que te decía Nunca jamás Podría alejarme De tu amor Pensar Que estaba en mí Que te dijera Una palabra Quédate Y ahora que no estás La nada se llevó Detrás de ti una ilusión No importa si no estás No merecí jamás Ni siquiera pensar en ti Pensar Que te decía Nunca jamás Podría alejarme De tu amor Y pensar Que estaba en mí Que te dijera Una palabra Quédate Y ahora Sin nada Pero Que tarde No puedo amarte más Solo me queda a mí Pensar Solo me queda a mí Pensar Te necesito Junto a mí Sin ti No sé Sobrevivir Siento tu presencia Escucho tu voz Pero solo Mi imaginación A veces Pierdo la razón Contigo aprendí A respirar Contigo Volera Inversidad En tu mano Conocí el pecado Si mi sueño Se hiciera realidad Tenerse a mi lado Una vez más Una vez más El jardín Volvería a florecer Las colondrinas Cantarían otra vez El sol brillaría Y yo cantaría Y yo cantaría Para ti Para ti Ya no te buscaré En la oscuridad En ti Te amo No soy feliz Si tú no estás No será necesario Buscar Si en otros brazos Te encuentro a ti Te encuentro a ti Te necesito Junto a mí Tus besos ardientes Me hacen feliz Me atormenta El fantasma De la soledad Pero seré tuyo Hasta el final Y sé que algún día Volverás Contigo aprendí A respirar Contigo por la invencidad De tus manos Conocí el pecado Si mis sueños Se hicieran realidad Tenerte a mi lado Una vez más Una vez más El jardín Volvería a florecer Las colondrinas Cantarían Otra vez No será necesario Buscar Si en otros brazos Te encuentro a ti Te encuentro a ti Qué difícil es cuando las cosas no van bien Tú me estás feliz Y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido La frescura del amor Y el respeto por los dos Discutiendo a cada instante Sin razón Qué difícil es yo hablarte Y tú no comprender Conversar lo mismo Y empatarnos otra vez ¿Por qué no me dejas Que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte Que te quiero Que tu amor es la única cosa Que yo tengo Y me voy Y me voy de tu lado Porque no Quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Eres mío La ilusión Más grande De toda mi vida Es tenerte Y saber que eres mío Es sentirte en cada parte De mi piel Quiero Quiero Conquistar Y ser dueño De tu mirada Que me quites El difícil sabor A nada Que tú pongas El motivo A mi existir Y si tú fueras mía No duraría Ni un minuto En abrazarte Disfrutaría Disfrutaría El momento De besarte De entregarnos En las noches De placer Si tú fueras mía Te llevaría De Dios De Dios A bendecirte Y a jurarte Nunca Yo pienso Herirte Y a poner En sus manos Nuestra unión Si tú fueras mía No pondría Ni un porqué A mi existencia Me volaría El calor De tu presencia Me entregaría Como a nadie Con amor Si tú fueras mía Hoy vuelves Hoy ya ves Como haces tantas veces Sin saber porqué Tan solo cuando Sientes que Te falta amor Aquel que no encontraste En otro lecho Me pedirás perdón Igual que siempre Te arrepentirás Lo sé Y esperarás Que entre mis brazos Por otra vez Olvide todo el daño Que me has hecho Y lo siento Y lo siento Porque sé Que estás tan sola Desesperada Sin saber Qué ser Y lo siento Porque veo Que no sabes Lo que quieres Y te has ido Hay mil veces Y mil veces Que vuelves Y lo siento Porque ahora Otro amor Hay en mi vida Que me quiere Y me respeta Que me ama Y no me humilla Y lo siento Y lo siento Te pedirás Perdón Igual que siempre Te arrepentirás Lo sé Y esperarás Que entre mis brazos Otra vez Olvide todo el daño Que me has hecho Y lo siento Porque sé Que estás tan sola Desesperada Sin saber Qué hacer Y lo siento Porque veo Que no sabes Lo que quieres Y te has ido Hay mil veces Y mil veces Que vuelves Y lo siento Porque ahora Otro amor Hay en mi vida Que me quiere Y me respeta Que me ama Y no me humilla Y lo siento No alcanzó Tanto amor Que al final Solo fue Un adiós Con tristeza En los ojos ¿Dónde irás? No lo sé ¿Dónde iré? ¿En qué piel Te olvidaré? Si me das A elegir Yo prefiero Quedarme contigo No sabré Cómo hacer Como un mundo De sueños perdidos Me sentiré vacío Y me harás tanta falta Cuando el amor Te busque Y ya no estoy Entrenada Y me abrazaré A la almohada Y dolerá El silencio Y se perderá Mi alma Tras tu recuerdo No alcanzó Mi canción Ni un después Ni siquiera un por favor Nos dejamos vencer Como tontos ¿Dónde irás? No lo sé ¿Dónde iré? ¿En qué piel Te olvidaré Si me das A elegir Yo prefiero Quedarme contigo No sabré Cómo hacer Como un mundo De sueños perdidos Me sentiré vacío Y me harás tanta falta Cuando el amor Te busque Y ya no encuentro Entrenada Y me abrazaré A la almohada Y dolerá El silencio Y se perderá Mi alma Tras tu recuerdo Me sentiré vacío Y me harás tanta falta Cuando el amor Te busque Y ya no encuentro Entrenada Y me abrazaré A la almohada Y dolerá El silencio Y se perderá Mi alma Tras tu recuerdo No paño Y a del ouvido Y se perderá Y no encuentro Y ha la mala El silencio Y sea gigante Su resolution Gracias por ver el video.